A ver si esto está grabando, ¿está grabando? Sí, bueno, estamos cerrando el curso de TG Redes, Zona Centro, con la Secretaría de Cultura de Bogotá y vamos a hacer la retroalimentación. Entonces, partimos en el círculo. Somos Escuela de Pensamiento y Mentefacto. Nos comprometemos a hacer volar los chulos el próximo 7 de diciembre. Sí, listo, ahí estamos con música, con video, con gestión y todo lo que vamos a estar metiendo energía a esto. Bueno, yo estoy en representación de Proyecto Siete Pecados y ya me voy con unos compromisos claros. Por ejemplo, con mi Escuela de Pensamiento ya ayer hicimos un contacto y vamos a ver en qué podemos trabajar juntos. Con William también hablamos de unos talleres de teatro para el grupo de danza y sobre todo para mí personalmente el hallazgo más importante es pensar en el otro que no había aparecido, digamos en el espectro, la posibilidad de trabajar con otro colectivo. Bueno, soy Adrián Peláez y me llevo el hecho de la acción concreta para tejer redes con calidad y que se puedan fortalecer y el tema de la serendipia para encontrar personas que no esperamos encontrar y que nos vamos a llevar para hacer más y mejores cosas. Bueno, yo soy Carolina Hernández y me llevo pues el tema de concretar proyectos, hacer buenos contactos y pues todos cuentan conmigo igual para... Bueno, mi nombre es Franci, soy de Cinema de la Calle 16 y pues me comprometo a que si necesitan alguna cosa de video y de producción de lo que sea, pueden llamarme. Hola, soy María Camila Arias, me llevo de tejer redes todo, la energía, la energía, la energía, la energía, la energía... Las metodologías, los roles, absolutamente todo. Me comprometo a trabajar en el equipo de dirección para hacer realidad estos proyectos que ya nos pensamos acá y articular todo el trabajo. Hola, mi nombre es Angie Trujillo, soy consejera distrital de Juventud. Lo que le es séptima de goza, de tejer redes me llevo la actitud, el compromiso y la verdadera que tiene toda la gente. Y me comprometo a hacer más articulación en proyectos, en trabajos y lo que necesite. Hola, mi nombre es Juan Camilo, director de la agrupación Belenbe. Me llevo un gran aprendizaje de saber que la música no es únicamente rumba, sino que puede ser formación y adaptación a emprender grandes proyectos que trascienden la música. Y me comprometo a estar ávido a involucrarme en el proyecto musical, el grupo Belenbe, en nuevas propuestas que involucren otras disciplinas, bien sea ecológicas o también de las mismas artes. Y estaré siguiendo pues la red. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todas, mi nombre es William, soy del grupo de ANSA Sarambé. Sarambé significa trabajo en equipo, es una palabra de origen kenyata. Me llevo de estos talleres una gran motivación que supera cualquier medición de animómetro y me comprometo a aplicar los conocimientos con mi bello grupo, Arambé. Bueno, soy Julia Trujillo, de la mesa local de Juventud de Bosa. De la red me llevo toda la energía y la buena actitud que tienen todos, la ruta de aprendizaje, y me comprometo a estar ahí en los proyectos y en lo que necesite. Me gusta mucho la red, si yo soy Julia, pues porque yo soy estudiante de ingeniería ambiental. ¿Puedo hablar poco? Buenas, mi nombre es Jonathan, del grupo Arambé. Me voy con una buena formación, con nuevas claridades para mis aprendizajes. Un grupo fabuloso del que cada uno aprendía algo nuevo. También llevé algo que me va a fortalecer como persona y también creo que para mi grupo, para el grupo Arambé, va a ser una herramienta demasiado grande para gestionar incluso proyectos dentro de la localidad y dentro de esta ciudad que es Bogotá. Entonces, muchas gracias a TGRS. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Castro. Y María José Ortiz. Somos coordinadores del colectivo Tiembla Tierra. Pues nos llevamos muchos elementos muy importantes acá de la metodología del trabajo en redes y pues esperamos poder aplicarlos con el colectivo con el que estamos trabajando en este momento. Y también gracias a la oportunidad de conocer a acá mucha gente muy chévere y esperamos también seguir en contacto y comprometernos a trabajar en estos proyectos. Yo soy Camila y me llevo un montón de elementos aplicables a cualquier situación de la vida y me comprometo a mantenerlos informados a todos sobre los diferentes eventos de los colectivos que están acá presentes. Hola, mi nombre es Julián Camilo Hernández. Me siento muy contento porque he aprendido muchísimo. Me voy feliz porque no sabes como el que no ve y me han abierto mucho los ojos y me comprometo a seguir en contacto en red con todos mis compañeros, seguir adelante con todos los retos que se nos presenten de aquí en adelante y me llevo el corazón de toda esta gente hermosa. Hola, soy Diego Hernández de Bajo Cero. Estoy conectado, me conectaron. Ahí estoy Bajo Cero. Estoy conectado, me llevo muchas cosas bonitas de cada uno. Cada persona aquí tiene en su esencia muchos valores de los cuales quisiera seguir muchísimo tiempo conectado. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Somos del Grupo Asombo. Y nos vamos muy agradecidas. Y nos comprometemos a hacer un buen trabajo en equipo. Gracias. Hola, soy Jennifer de la Corporación Somos Más y me llevo un montón de herramientas útiles para potenciar el trabajo en red y me comprometo a participar de estas bonitas iniciativas que surgieron acá y ayudarlas a divulgar y conectar con muchas personas para que participen. Ok, bueno, estamos ya cerrando el taller. Y un aplauso y agradecerle a todos. Gracias. 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 Gracias.